Hola chicos, problema de trigonometría del 81. Contando con los datos de los vídeos anteriores, que eran un seno de x igual a un tercio y el x entre pi medios y tres pi medios, buscar ahora la tangente de este ángulo de diferencia de alfa menos pi 4. A estos datos que nos daba ya el problema, hemos dejado incorporado otro dato que hemos calculado de una vez y no varias veces en los ejercicios anteriores, que era el coseno de alfa de este alfa, que era menos 2 rey de 2 partido por 3. Entonces, contamos con los que nos da más este, que lo cogemos ya como demostrado en los vídeos anteriores. Y nos pide tangente de alfa menos ni 4. Vamos a tangente de alfa, perdón, tangente de una diferencia. Tangente de una diferencia. ¿Qué necesitamos para calcular aquella tangente de diferencia? Necesitamos la tangente de A y la tangente de B. ¿Quién es A? Perdón, ¿quién es A y quién es B? Bueno, pues A será el alfa y B será el sustraendo, el pi 4. Así que, primero vamos a calcular tangente de alfa y tangente de beta, que para nosotros es tangente de alfa y tangente de pi 4. Tangente de alfa será el seno partido entre el coseno, ¿verdad? Seno de alfa partido entre el coseno de alfa. Seno de alfa, un tercio, un tercio, entre el coseno de alfa, menos 2 raíz de 2 tercios. Tercios con tercios se va y queda que ese tangente de alfa es igual a menos 1 partido por 2 raíz de 2 que, racionalizando el 2 raíz de 2, aquí estaba el 1, por raíz de 2, por raíz de 2 queda menos raíz de 2 partido por 2 por 2, 4 raíz de 2, 2 por 2, 4. Menos raíz de 2, 4. Menos raíz de 2, 4. Esta ha sido la tangente de alfa. Ya tenemos el, de los dos ángulos, el minuado. Ahora os estoy diciendo. Tangente de pi cuantos. Pi cuantos es 45. 45. Pero 45 es el ángulo que hace de diagonal aquí. Pero, claro, no es esto. Esto sería el de 45. Bien. La tangente, la tangente de 34, la tangente de esto, es esto. Está sobre la tangente de la circunferencia de goniométrico. Esto es 1. Lo mismo que esto, lo mismo que esto, y lo mismo que esto, que formará y 50. Así que, tangente de pi cuartos, tangente de pi cuartos, igual a 1. Ya tenemos estos dos valores, tangente de alfa y tangente de pi cuartos, que son los que necesitamos para calcular lo que nos piden, que es la tangente del ángulo, diferencia. Cogemos esto y quitamos esta rayita, que lo mantenía ahí a salvo. Y ahora vamos a traspasar todo esto aquí, y tendremos tangente de alfa menos pi cuartos, igual a raya de lado. Tangente de alfa menos pi medios cuartos menos pi medios cuartos menos pi medios cuartos menos tangente de beta, que es tangente de pi cuartos menos 1 menos 1 partido por 1 más tangente de alfa. Que es menos raíz de medios cuartos más menos, no, 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 perdón, perdón, que aquí hay un producto. Entonces, pongamos el paréntesis para el producto, que luego a lo que dé ese producto habrá que sumarle el 1. Porque claro, si ahora tangente de alfa es menos, pues yo pongo aquí menos. Menos raíz de 2, 4, por, 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 tangente de beta, que era tangente de pi cuartos, que es 1, por, 1. Númerado, menos raíz de 2 cuartos y menos 1, que quedará. Menos un valor negativo sumado a otro valor negativo, añadido a otro valor negativo para resultar negativo. Eso es evidente. Como un denominador, pues sería menos todo, todo, raíz de 2, menos 4, raíz de 2, menos 4, y todo ello cuartos. No, no, esto no está bien, un momento. Entonces, retomo este paso para tener más cuidado con los signos. En el numerador, especialmente, que es negativo y negativo. Bueno, entonces, en cuanto al común denominador, tendremos el 4. Este seguirá siendo menos raíz de 2, y este seguirá siendo menos 4. Y ahora, partido por, 1 más, aquí es un producto, aquí sí, aquí puedo decir menos por más, menos, raíz de 2 por 1, raíz de 2. Partido por, partido por, cuarto. Necesito espacio, y me lo voy a tomar, ¿de dónde? Pues de aquí. Y será, este lo dejo como está. Menos raíz de 2, menos 4, partido por 4, lo mismo, y aquí ahora. 1 más menos, 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 1, menos raíz de 2, cuartos. El 4, por 1, 4, 4 menos raíz de 2, todo cuartos. 4 menos raíz de 2, todo cuartos. Empieza a marcharse, esto con esto. Y queda. Voy a poner este dividendo, digo, perdón, este, lo voy a poner delante. Menos 4, menos raíz de 2, partido por 4, menos raíz de 2. Para racionalizar esta respuesta, se multiplica numerador y denominador por el conjugado de este denominador. Siguiendo la fórmula notable de suma por diferencia. Entonces, a esto lo multiplicaría por su suma, es decir, por 4 más raíz de 2, con lo que daría el cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo, que sería el cuadrado del primero, 16, menos el cuadrado del segundo, que sería 2. Por lo cual, 16 menos 2, sería ya 14. Ojo aquí, porque hay que multiplicar. Hay que multiplicar. Menos 4 menos raíz de 2, todo ello por el conjugado de este, que era 4, más raíz de 2. ¿Qué da? El primero por los dos. Menos 4 por 4, menos 16. Menos 4 por más raíz de 2, menos 4 raíz de 2. Y ahora, el menos raíz de 2, por 4, y por más raíz de 2. Menos raíz de 2 por 4, menos 4 raíz de 2, y el menos raíz de 2 por más raíz de 2, sería menos raíz de 2 al cuadrado, que sería, pues, 2. Menos 2. Menos 4 raíz de 2 y menos 4 raíz de 2 son menos 8 raíz de 2. Y menos 16 y menos 2 son menos 10 y 8, y hemos dicho que menos 4 y menos 4 son menos 8 raíz de 2. Y todo ello partido por el 14. Sacando factor común aquí, entre el 18 y el 8, sacaría un 2, factor común, a ver dónde me queda para ponerlo. Aquí, atento, eh. Estoy con esta expresión, saco factor común arriba en el numerador, un 2, que multiplica a menos 9 menos 4 raíz de 2 partido por el 14. ¿Para qué lo hice? Para simplificar al menos esto. 2 entre 2 a 1, 14 entre 2 a 7. Y se quedaría ya, se quedaría ya, la respuesta siguiente. Menos 9, menos 4. Si yo a este, paréntesis, le pongo un signo menos aquí delante, ¿eh? hace que esto sea más y esto sea más. Porque cuando yo lo fuera a quitar, se me quedaría menos y menos que era lo que había. Este menos partido por el 7, pues hace que todo el cociente sea negativo, ¿eh? Y quedará 9 más 4 raíz de 2 partido todo ello por 7. y lo mismo que en el ejercicio anterior, digo, esta es una respuesta que ha quedado de forma muy compleja, muy complicada, pero ya que no se puede reducir más, simplificar. Lo que nos queda es decir, esto será, estará de acuerdo con, con lo que geométricamente vale la tangente de alfa menos pi cuartos. Bueno, pues a ver, nos lo vamos a jugar y vamos a coger espacio para dibujar la circunferencia boniométrica y ver si esto se corresponde con el valor de la tangente de alfa menos pi cuartos. vamos a hacer los Dibujamos el alfa, que era el que tenía seno y un tértigo, y estaba en el segundo cuadrado, que era ese, seno y nuestro ángulo alfa, que lo íbamos a pintar de verde. Del verde tengo que quitar pi cuartos, pi cuartos son 45, o sea que tengo que coger y restarle, es decir, ir contra el verde, en dirección contraria, 45, que todavía no traspasará este lado al primer cuadrado. Permanecerá en el segundo porque lo que es evidente es que esto es más que 45. Si a esto le quitas 45, pues se te debería una cosa así. ¿Cómo quitar 45 con alguna garantía? Con alguna garantía de mínimo error, pues dibujando un ángulo de 45 aquí. Para dibujarlo bien dibujado, partimos de la base de que este de 90 está bien hecho, y vamos a dibujar aquí uno de 45, con cara y ojos, cogiendo esto. Y esto, la bicentril de S90, sería 45. 45, que solo lo cogemos para que nos sirva de plantilla, ¿eh? Para que nos sirva de plantilla. ¿Cómo? Pues cogiendo su cuerda correspondiente a su arco, que sería, por ejemplo, de aquí hasta aquí, y llevársela en retroceso hasta aquí, es decir, desde aquí hasta ahí. Y ahora ya restamos esto contra el reloj, o a favor del reloj, pero negativo de acros, y se nos quedaría el alfa, el verde, menos el pi cuarto, que es este. Alfa, menos pi cuartos. Pi cuartos, en menos. Más alfa, menos pi cuartos. Que nos habrá quedado este. Cogemos azul, por ejemplo, y decimos, tú alfa, menos pi cuartos, vas a ser todo azul, que eres este. Y ahora, de ti, de ti, de azul, me están pidiendo, me están pidiendo la tangente. Qué pena, no voy a tener espacio suficiente y la tendremos que imaginar. La tendremos que imaginar, ¿por qué? Porque la tangente de este ángulo del azul, mira tú dónde se va. Mira tú dónde se va. Y digo que es una pena. Es una pena. Contando con que la mitad esté por aquí, cuando habrá atravesado el 0,5. Quedaría otra distancia igual, que sería aproximadamente mayor que el 1, es decir, que esta distancia sería mayor que el 1 dos veces, es decir, que sería 2, 2 y pico. ¿Será aquello igual a este 2 y pico, por supuesto negativo? En eso sí que estamos de acuerdo, que la tangente ha salido negativa, ¿eh? Vamos a verlo. Si nos sale 2 y pico, nos felicitamos. Por fea que sea esa expresión. A ver, calculadora, ¿cómo te importas? Empezamos haciendo raíz de 2, y esto también tiene importancia, saber introducir esta expresión en la calculadora, por dónde hay que empezar. Ahora, no podríamos empezar por el 9, ni por el 4, por el 4, tampoco. Hay que empezar por raíz de 2 para que nos la calcule, ¿eh? 2 raíz, ya la tenemos. Ahora multiplicaríamos por 4, igual. Ahora añadiríamos 9, más 9, igual. Oye, pues sí que va a dar, porque ha dado 14,6. Entre 7, ¿eh? 14,6. Entre 7, igual. A 2,09. ¿Vale? Muy bien. Lo que hemos calculado, que esta tangente desde aquí hasta abajo, donde llega, sería aproximadamente esto que es el 1, más otro 1. Contando con que esta hipotenusa de este triángulo, habría logrado aquí su punto medio en la intersección con el punto medio de las dos pármelas. Hasta luego, chicos. Pues ya sabéis, la respuesta tangente de alfa menos 3 cuartos, menos B más 4,2 partido por 7. Y eso ya no se puede hacer mejor. Fíjate que incluso habíamos racionalizado utilizando el conjugado del denominador. O sea, que hemos hecho lo que ha estado en nuestra mano. Hasta luego, chicos.